Hola hermosos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo la última propuesta sobre trozado o rasgado, como quieran llamarlo. Todos estos días, ¿qué utilizamos para cortar estos papeles con los dedos? Nuestras pinzitas pueden usar estos dos dedos, que son los índices y los pulgares, o también este, el mayor. Y usamos las pinzitas. ¿Por qué es tan importante practicar el trozado a esta edad? ¿Por qué más adelante esos mismos dedos, esas mismas pinzitas, las vamos a usar para escribir, para pintar y dibujar? Bueno, ahora les traigo esta propuesta que es muy divertida. Vamos a buscar en casa todos los papeles que tengan. Papel de regalo, papel de diario, de colores, blancos, las servilletas que usamos el otro día también para jugar. Y vamos a preparar nuestras pinzitas primero y vamos a seguir practicando. ¿Sí? Para un lado y para el otro. Escuchen el ruido que hace el papel. Muchas de estas tiritas las vamos a poner dentro de un recipiente porque llega el momento... Miren, escuchen el ruido. Esto es importante también, ¿eh? Y es divertido también que haga ese ruido de preparar nuestra lluvia de papelitos. Vamos a buscar una canción muy divertida y cuando tenemos un recipiente lleno, lleno de papel, ¿qué vamos a hacer? A la una, a la dos y a la tres. Vamos a hacer lluvia de papelitos. ¡Ay, Dios mío! Y van a caer muchos papelitos. Los vamos a volver a juntar y así vamos a seguir jugando a la lluvia de papelitos. Voy a poner una música divertida y voy a jugar. Miren lo que voy a hacer. Voy a tirar para arriba mi lluvia de papelitos y después voy a cortar más de otros colores para divertirme y hoy jugar con estos papelitos. ¿Qué les parece? Espero que se diviertan. ¡Gracias! ¡Gracias!